Yo quiero volver a Cárdenas Yo quiero volver a Cárdenas Y yo quiero volver a Cárdenas, compadre Con el guerrero de la canción Ya supe lo que es amar a Dios en tierra ajena Ya supe lo que es gozar, lo que es llorar y reír Ya supe de la abundancia Ya supe de las carencias Y ahora lo que más quiero al mundo entero le voy a decir Yo quiero volver a Cárdenas De mi San Luis Potosí Yo quiero volver a Cárdenas A la noria y al pantano, hasta lobos y al aguaje Al naranjo y la cañada, a canoas y a la labor Yo quiero volver a Cárdenas De mi San Luis Potosí Ya me vi llegando a Cárdenas Entrando por los graneros, pasando por el crucero Y llegando hasta el mercado, les juro que ya me vi Dios sabe bien mi razón, por la que dejé mi tierra Y mi corazón encierra, el tiempo que ahí viví Otros pueblos me adoptaron Más aires me acariciaron Pero ahora lo que más quiero al mundo entero le vuelvo a decir Yo quiero volver a Cárdenas De mi San Luis Potosí Yo quiero volver a Cárdenas A la noria y al pantano, hasta lobos y al aguaje Al naranjo y la cañada, a canoas y a la labor Yo quiero volver a Cárdenas De mi San Luis Potosí Ya me vi llegando a Cárdenas Entrando por los graneros, pasando por el crucero Y llegando hasta el mercado, les juro que ya me vi Yo quiero volver a Cárdenas Yo quiero volver a Cárdenas De mi San Luis Potosí Ya me vi llegando a Cárdenas Entrando por los graneros, pasando por el crucero Y llegando hasta el mercado, les juro que ya me vi Yo quiero volver a Cárdenas Yo quiero volver a Cárdenas Yo quiero regresar a Cárdenas Yo quiero regresar a Cárdenas San Luis Potosí Yo quiero volver a Cárdenas Yo quiero volver a Cárdenas Yo quiero volver a mi pueblo Yo también quisiera regresar a Cárdenas Nosotros queremos volver a Cárdenas